¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo León no merece un nuevo bronco y no merece que nadie nos diga que todo va a estar bien y que desgraciadamente no nos avisa que va a estar bien nada más para los priistas, medinistas y no para todos. Les mando un saludo, muchísimas gracias y ánimo, vamos a ganar. Y urbanismo metropolitano. Este centro de inteligencia va a ser a largo plazo, va a estar conformado por los académicos, por las universidades, por las ONGs y va a estar desconcentrado. Lo que necesitamos son políticas a largo plazo, no corrupción, garantía de experiencia y también, claro, la ciudadanización de las decisiones del gobierno. Que decía que era lo nuevo contra lo viejo, no se les hace que estamos repitiendo la misma película. El aumentar los impuestos es una vieja política del PRI y esa no la podemos permitir. Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.